El 14 de julio del 2005, Mattel hizo su primer debut en la Comic Con de San Diego en ese año, mostrando prototipos de figuras de acción de los coches de Aceleracer, de las cuales estaban figuras del equipo Tenku como Nolo Passaro, Bert Wheeler y Shirako Takamoto, además de figuras de los Metal Maniacs como Diesel Rings, Torque Maddox y Mark Glide, incluso con su brazo de dron, además de figuras de los Racing Drones. También se planeó junto con las figuras de acción una línea de vehículos transformables a gran escala, para los cuales las figuras de acción podrían adherirse. Sus armas y accesorios podían unirse a los vehículos de varias formas. Estos diseños fueron patentados por Dewan Baines y Fraser Campbell, que a pesar de ello, el único juguete que se mostró fuera de las patentes fue el Titanium. Después de la cancelación de los Aceleracer 5, los prototipos se emigraron a una línea de McDonald's en el 2007 llamada Stung Strikers.